Muy buenos días, que el Señor les bendiga, les habla a su hermano pastor Isaac Pimentel y están en su espacio desayunando con Jesús. Una gran bendición poder llegar hasta ustedes en esta mañana tan preciosa que el Señor nos regala desde esta hermosa isla caribeña, la República Dominicana. Para mí es una bendición poder llegar hasta ti cada mañana con este contenido que bendice a tanta gente y que está edificando al cuerpo de Jesucristo. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de las notificaciones y con ello también nos ayudas a seguir predicando el Evangelio a través de este medio. En esta mañana yo quiero hablar con respecto a la fe. Hablemos de la fe. ¿Sabían ustedes que el tema de la fe es un tema que no se va a terminar? Mientras estemos aquí en la tierra, todo mensaje está conectado a la fe. Por la fe es que hemos creído en Jesucristo. Por la fe es que recibimos el Espíritu Santo. Por la fe es que obtenemos los milagros. Por la fe es que caminamos. Por fe andamos y no por vista. El creyente tiene que fomentar una vida de fe. La guerra espiritual que peleamos es la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere quitarnos la fe. Quiere arrancarnos a la fe. Por lo tanto, debemos contender, como dice Judas, ardientemente por la fe que le fue dada una sola vez a los santos. Entonces, cuando Dios te da la fe, cuando Dios produce en ti fe, recuerda que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y me gusta siempre, cuando digo esto, establecer lo siguiente. La fe no viene por las historias que un predicador pueda traer o por las ilustraciones que alguien te pueda dar. La fe viene exclusivamente, escucha, exclusivamente por oír la palabra del Señor. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, la ponemos en práctica, entonces estamos caminando en fe. El justo por la fe vivirá. Cuando viene el enemigo contra ti que quiere quitarte la fe. Si te quita la fe, si te arranca la fe, entonces no tienes nada para pelear contra él. Porque mientras eres una persona de fe, te mantienes firme. Cuando la gente deja el evangelio es porque le falló la fe, porque se le fue la fe, porque dejó de creer en el Señor. Por eso se apartan del camino cuando se le quita la fe. Pero mientras tú tienes fe, tú te mantienes firme. Cuando tú sabes a quién tú le has creído, quién está contigo, quién es que pelea por ti, quién fue que te diseñó. Entonces tú no cambias, no te vas del camino del Señor. Por eso es importante que nosotros los creyentes entendamos que hoy más que nunca necesitamos que fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra relación con Dios a través de una vida de oración, a través de una vida devocional, donde nos sentemos cada día a estudiar la palabra del Señor, a crecer en el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, el creyente, todos los días tiene que saber que su fe está siendo bombardeada por poderes de las tinieblas. Los problemas que tú enfrentas cada mañana, lo que tú enfrentas cada día, vienen muchas veces para debilitarte en la fe. Satanás quiere que peques, Satanás quiere que te arruines, pero cuando Dios llega a tu vida, entonces Dios te dice, levántate, porque tú todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. El Señor nos ha dado las arras del Espíritu para que nos mantengamos firmes en el Señor. Debemos estar asidos, agarrados de la palabra de verdad y esto va a producir en nosotros que no nos desviemos, que todos los días mantengamos esta vida de fe. Mira, la vida de fe es dinámica, es dinámica. Levantarse todos los días para ver la gloria de Dios. Cuando tú te levantas, se ha levantado un guerrero. Cuando tú abres los ojos, hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha abierto los ojos este día para ir a lo que Dios dijo. Cada día trae su propio afán, pero cada día también trae sus propias victorias, sus propias bendiciones. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esta mañana tú estás viviendo una temporada de nuevas misericordias para ti de parte del Señor. Por eso es que nosotros, los creyentes, estamos contentos y felices porque sabemos a quién le hemos creído. Bienaventurado es aquel que ha puesto en el Señor su confianza. Bienaventurado es el hombre que teme a Jehová y que guarda los mandamientos del Señor. Bienaventurado es el hombre que ha puesto en Cristo, el autor y consumador de la fe, sus ojos. Pon tu mirada en el Señor. Desconéctala del sistema, desconectala del mundo y comienza a mirar a Cristo porque tu victoria está en Cristo. Tus bendiciones están en Cristo. Lo que Dios ha dicho de ti tiene cumplimiento en Cristo porque las promesas de Dios el Padre se cumplen en su Hijo Jesucristo. Él es el sí y el amén en las promesas de Dios. Por eso te digo a ti esta mañana. Debes de salir del estancamiento, estancamiento de fe. Yo no puedo. Dios no está conmigo. Yo no me siento. Te diré esto. Levántate en el poder del Espíritu Santo. Manos a la obra que Dios es poderoso para guardarte. Dios es poderoso para sostenerte. Que tu fe no mengüe. Órale a Dios. Habla con Él. Dile, Señor, ven, aumenta mi fe. Señor, ven, trabaja en mi vida. Aleluya. Si crees, verás la gloria del Señor porque la fe es la que produce los milagros. Así que creele al Señor. Levántate en fe. Lo que Dios dijo de ti se cumple. No lo dudes. No lo dudes. Lo que Dios dijo de ti se cumple. Nadie lo va a parar. Escúchame. Nadie va a detener el dicho de Dios. Cuando Dios envía su palabra, su palabra no vuelve atrás vacía. Hace el trabajo para el cual fue enviada. Por eso te digo en este Desayunando con Jesús, confía en lo que Dios te ha dicho. Créele a Dios. Sostente como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Por lo tanto, esta mañana te dejo con estas palabras. Pero quiero invitarte, hermano. Mucha gente está viendo el video, los Desayunando y no se ha suscrito al canal. Suscríbete. Con esto nos ayudas a llegar más lejos. No te vayas sin darle like al video y comenta. Déjanos tus comentarios. Queremos saber lo que Dios está haciendo en la vida tuya y en la de los tuyos a través de estos Desayunando con Jesús. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendición.